La COP25 el próximo mes de diciembre. Pero además nuestro país se ha convertido en el epicentro del movimiento latinoamericano por el medio ambiente, lo que se ha visto reflejado en la organización y convocatoria de jornadas de formación o de reunión de Fridays for Future. Queremos conversar de este tema y de la participación que tendrá Greta Thunberg en la cumbre de acción climática que se está realizando en Nueva York centrada en los aspectos del cambio del clima. Tomamos contacto a esta hora con Felipe Hernández, coordinador de Fridays for Future en Chile y está precisamente en Nueva York. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos cuál ha sido tu actividad en Nueva York, cuáles son tus objetivos en este viaje y cómo se visualiza las acciones a seguir dentro del movimiento para esta semana de acción climática acá en Chile también. Bueno, nosotros vinimos aquí a Nueva York, vinimos de manera urgente porque encontramos que es tremendamente relevante la voz de los jóvenes, en especial de Chile, venir a plantear todos estos, todos los temas como la crisis climática en la que estamos viviendo. Venimos aquí a hacer presión, a hacer presión a los gobiernos de Chile y del mundo entero para que tomen acciones concretas y no solo vengan a dar discursos pequeñitos y vacíos. Esa presión, ¿cómo se va a manifestar, Felipe? ¿Qué tipo de acciones van a realizar? ¿Qué creen ustedes tendrá un impacto en las autoridades para ser considerados? ¿Tienen algún tipo de reuniones? ¿Han tenido contacto con Greta Thunberg? Entiendo que también ustedes están encargados justamente de hacer el link, justamente preparando el camino para su visita a Chile en el marco del COP25, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Respondiendo primero a la forma en que vamos a hacer presión, ya la hemos estado haciendo, de hecho. Días atrás fuimos invitados al Youth Climate Summit, en donde había más de 100 jóvenes a nivel mundial manifestando su opinión respecto a la crisis en la que estamos viviendo, donde pudimos plantear la situación de Chile, la situación de las termoeléctricas a carbón que están dañando a nuestra gente y exigiéndoles tomar acciones concretas. Y podemos conversar con Mr. Patelet también, planteándole una pregunta. Y respecto al otro tema, sí, estamos en constante contacto con Greta y su equipo y ahí estamos gestionando. Sí. ¿Has tenido la posibilidad de conversar con ella? Hemos tenido la posibilidad de poder estar en los mismos espacios, poder estar en la marcha, que fue gigantesca aquí en Nueva York, con más de 300.000 personas marchando. Hemos podido también estar en el espacio del Youth Climate Summit. Estamos en constante contacto con ella para poder gestionar la reunión. Bueno, esta semana hay distintas movilizaciones a nivel internacional porque entre el 20 y el 27, paralelo a la cumbre que se está desarrollando en Nueva York en el marco de la ONU, se han convocado distintas manifestaciones a nivel mundial. Acá en Chile, ¿qué hay preparado? ¿Qué convocatorias tienen planificadas? ¿Cuál es la expectativa que tienen de participación? Aquí tenemos, de hecho, una serie de actividades a las que todos están totalmente invitados. Partimos primero con la marcha del 20 de septiembre, que fue hace poquito. Sí. Luego, el 22, hicimos una cicletada por el futuro, en donde existió mucha gente. Fue totalmente buena la convocatoria y la visibilidad para poder manifestar esta problemática que estamos teniendo de la crisis climática. Luego, hoy día mismo, haremos una pequeña acción, aquí en Nueva York y además en Chile. El día 24, esta manifestación de patitas por el futuro, que son los abuelitos que se manifiestan, porque hay un futuro, no solo para ellos, sino también para la juventud que está exigiendo esta acción concreta. El 25 hay un picnic por el futuro, en donde también todo el mundo está invitado a comer comida vegana y a poder conversar sobre estos temas, que son tremendamente importantes. Y todo para poder pasar ya al 27, que es el gran punto, el gran punto en donde todos están invitados a la Plaza Italia a las 18 horas, porque ahí se va a hacer la marcha mundial por el clima, la marcha mundial por esta crisis climática que estamos viviendo. Aquí en esta marcha vamos a exigir lo que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo ya, que es la declaración de emergencia climática. Y que esto venga a acciones concretas, porque no sirve de nada que comiencen a dar discursos vacíos y que no terminen en ninguna acción concreta. La primera acción es cerrar las termoeléctricas a carbón, de aquí a 2030. Y la segunda es la transición a energías renovables. Por supuesto que al cerrar las termoeléctricas tiene que haber una transición a energías renovables. Y lo tercero es firmar el acuerdo de Escazú, que tanto impulsó Chile en gobiernos anteriores y que ahora quedó votado. Sí, vamos a ver qué pasa con ese acuerdo, sobre todo con la visita del presidente chileno en esta cumbre en Nueva York. Felipe, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos atentos a todas las acciones que has descrito. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien.